...ni estigmas. Yo les hago notar que en los medios de la nota roja, cuando pertenecen a otras escuelas o otras instituciones, no se señala. Pero si la persona que sufrió un evento sangriento es de la Universidad Veracruzana, sale en el título. Y yo les pido de verdad, no estigmaticen a la Universidad Veracruzana, porque luego salimos como violentos en medios de otros países. No es exclusiva de la Universidad Veracruzana las situaciones de violencia. Lo enfrentamos igual que todos los ciudadanos. Nos preocupamos por la seguridad en nuestras aulas, pero también en el Estado de Veracruz. Y yo les pediría a los medios de verdad, los miembros de nuestra comunidad son ciudadanos, son responsables y tienen los mismos...